Hola Me acabo de dar una mojada Pero buena Pero ya vamos en el coche Ya paro de llover casi Además Estoy leyendo Que Toyota quedo en segundo lugar De las marcas Con más lealtad En lo que se refiere A coches La primera fue Subaru Aquí en México Subarus hay muy pocos Hay una camioneta que me gusta mucho Que se llama la Subaru Tribeca creo Esa está muy buena Pero hay poquísimos Y pues el Subaru impresa Y estos me gustan también mucho Esos deportivos, pero bueno vayamos a Toyota Toyota quedo en segundo lugar En lealtad a la marca Osea que pasa Que casi todos los que tienen un Toyota Cuando cambian de coche Vuelven a comprar otro Toyota Quedo el 60% De los que compraron En el 2020 De los que Compraron un Toyota Nuevo ya tenían un Toyota antes O habían tenido un Toyota Es impresionante Y por qué Pues por la calidad De estos bellos autos Y justamente hoy Nos escribió nuestro amigo De Querétaro Que tenía un Yaris 2011 gris Color precioso Ya lo saben Por eso este coche es gris Y este Tenía un 2011 Y lo acaba De cambiar Por otro Yaris 2021 También gris Y aquí nos pone Un pequeño video Pero miren eh Leyendo justamente De lealtad a la marca Y aquí está clarísimo Aquí nuestro amigo Cambió su Yaris 2011 Por un Yaris 2021 Que bonitos Los dos coches En el mismo lugar Los dos grises Los dejo con su video Hola Buenas tardes amigos Aquí este Compartiendo Mi Yaris 2021 El manejo Es muy Suavecito Tuve un Yaris 2011 Y la verdad Es que es muy Muy parecido El manejo Nada más que este Es este Estándar Y vamos aquí Hacia uno de mis Lugares favoritos En Querétaro Se llama Amialco Saludos desde Querétaro Gracias Hasta luego